Hola, hola, aquí vamos con nuestra clase de Historia. El objetivo, comprender las características de un régimen político democrático, identificar las diferencias de poderes del Estado y sus funciones. Vale. Democracia. Las democracias realizan con regularidad elecciones libres y equitativas, abiertas para todos los ciudadanos. En edad de votar, los ciudadanos de una democracia no solo tienen derechos, sino también la obligación de participar en el sistema político y éste, a su vez, proteger los derechos y libertades. Democracia. Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Nuestro Chile, ¿verdad? De norte a sur. Para el gobierno y la administración interior del Estado, el territorio de la República de Chile se divide actualmente en 16 regiones, que a su vez se subdividen en 56 provincias para los efectos de administración local. Las provincias se subdividen en 346 comunas. En el año 2007 se agregaron dos regiones más, Arica y Pariñacota y la región de los ríos. El Estado de Chile, ¿qué es el Estado de Chile? Es una comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobiernos propios que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. Ya, el Estado de Chile se expresa a través de poderes independientes entre sí. ¿Y cuáles son estos poderes? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo, representado por el presidente de la República, quien elige a su entera disposición a los ministros de Estado, gobernadores e intendentes. ¿Cuál es la función de ellos? Gobernar y administrar el país, ¿verdad? Por su parte, el poder legislativo, representado por quién? Por el Congreso Nacional, a través de un parlamento bicameral, integrado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La función de ellos es elaborar discusiones y aprobación de leyes, ¿verdad? Lo otro, el poder judicial, ¿quién lo representa? La Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelación y los Tribunales de Justicia. ¿Cuál es la función de ellos? Velar por el cumplimiento y aplicación de las leyes impartiendo justicia, ¿verdad? Este librito, ustedes lo pueden encontrar en kioscos, en lugares donde vendan revistas, etc. ¿Qué es la Constitución Política de la República de nuestro país, verdad? La Constitución Política, también llamada Carta Magna, o Carta Fundamental, ¿verdad? Es la ley máxima y suprema de un país o Estado. En ella se especifican los principales derechos y deberes de sus participantes y define la estructura y organización del Estado. Una Constitución es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de un pacto político y social. Se llama así porque integra, establece, organiza, constituye las normas, rige a la sociedad de un país. ¿Ya? El Poder Ejecutivo está encabezado por el Presidente de la República, quien desarrolla las funciones de Jefe de Estado, simbolizando y representando los intereses permanentes del país. A su vez, como Jefe de Gobierno, es quien dirige la política gubernamental, respaldado por la mayoría político-electoral. Requisitos para ser Presidente de Chile, tener la nacionalidad chilena, tener cumplido 35 años de edad, poseer las demás cualidades necesarias para ser un ciudadano con derecho a sufragio, como no tener penas aflectivas, elige a su ministro y a su intendente. El pueblo está encargado de elegir mediante sufragio al Presidente de la República, los senadores, diputados, concejales y alcaldes. La función de los diputados y senadores, los diputados representan a los ciudadanos que los eligen en cada jurisdicción, para que atiendan y defiendan sus intereses. Los senadores cumplen igual función, siendo la voz de los ciudadanos, pero representando a una provincia o Estado. Un concejal es una persona elegida por el pueblo para defender los derechos de los vecinos, procurándoles mayores servicios con el propósito de mejorar la calidad de vida, elevando al Departamento Ejecutivo proyectos y propuestas para que éste las haga cumplir. Atribuciones del alcalde en que no necesita acuerdos del Consejo. Él puede representar judicial y extraordinariamente a la municipalidad. Proponer al Consejo la organización interna de la municipalidad. Velar por la integridad administrativa dentro del municipio. Administrar los recursos financieros de la municipalidad. Procuración del bienestar de la ciudad. ¿Ya? Los poderes del Estado. El poder ejecutivo es el responsable de la gestión diaria del Estado. Concibe y ejecuta políticas y leyes que tienen que ser aplicadas. Representan a la nación en sus relaciones diplomáticas. El poder legislativo radica en la facultad de desarrollar y modificar las leyes. De este modo, una institución que en un régimen democrático es el Parlamento o Consejo. Ellos se encargan de la regularización de los derechos y las responsabilidades de los ciudadanos de acuerdo a lo establecido por la Constitución. El poder judicial es la potestad que tiene el Estado de cuidar y cumplir con las leyes de la Constitución. Así como de administrar la justicia de un pueblo a través de la aplicación de leyes y reglamentos preestablecidos. ¿Bueno? ¿Quiénes pueden votar? De acuerdo a lo regulado en la ley 20.568 de inscripción electoral, son ciudadanos con derecho a voto los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y no hayan sido condenados a una pena aflictiva, es decir, a tres años y un día de privación de libertad. En el caso de los extranjeros, tienen derecho a voto quienes estén avecindados en Chile hace más de cinco años, sean mayores de edad y no hayan sido condenados por pena aflictiva. ¿Bueno? ¿Dónde tenemos la posibilidad de sufragar en Chile? ¿Ya? Nosotros podemos sufragar eligiendo a los presidentes, senadores, diputados, concejales, alcaldes, presidentes. Podemos votar también en un curso, ¿verdad? Para elegir nuestra directiva de curso. Podemos sufragar en la Junta de Vecinos, ¿verdad? Encontrando al presidente de la Junta de Vecinos. Podemos sufragar en la Reunión General de Padres y Apoderados. Ahí tenemos cuatro instancias que nosotros tenemos derecho a sufragio. Preguntas frecuentes. ¿Cuáles son los requisitos para votar en Chile? Y la respuesta es tener 18 años cumplidos y ser chileno. ¿Quién es la autoridad máxima de la comuna? El alcalde, ¿verdad? ¿Quién es la autoridad máxima de la provincia? El gobernador. ¿Cómo se elige al intendente? Es nombrado directamente por el presidente de la República. ¿Cómo se eligen los diputados y senadores? Respuesta, por votación popular. ¿Qué son los CORE? Respuesta, son los integrantes del Consejo Regional. ¿Cuál de las siguientes leyes establece los principales derechos y libertades de los chilenos y chilenas? La constitución política. ¿Ya? Y esta imagen que está aquí dice a quién le corresponde supervisar este tipo de actividad. Ya que hay unos señores que andan recogiendo la basura de la ciudad. ¿A quién le corresponde? Al municipio, ¿verdad? Ellos son los que tienen que supervisar esta labor. Ya. ¿Qué opción se relaciona con la actual división del territorio administrativo? Con la autoridad que lo administra. Ya. Acá está el territorio, por ejemplo, la comuna. Lo administra el alcalde. La provincia, lo administra el gobernador. Y la región, lo administra el intendente. Los pescadores comenzaron a exigir un cambio en la ley de pesca. Con respecto a eso, ¿a qué poder del Estado le corresponde aprobar esta nueva ley? Escriba su respuesta. Entonces le corresponde al poder legislativo. En Chile, la forma de gobierno corresponde a qué? A la república presidencial. Bueno.